Octubre es el mes de tomar conciencia contra la violencia doméstica pero no tan solo es el mes, hay que tomar conciencia día a día niños, adultos, mujeres, hombres han sido afectados por la violencia doméstica así que tenemos que hacer algo, hay que tomar acción yo por ejemplo he tomado acción, si han visto mis redes sociales me he pasado posteando cosas sobre la violencia doméstica hablándoles un poco de la violencia doméstica dándole like a las páginas de NCADV siguiendo todas sus redes sociales cambié mi perfil de tourer, si ven es mi álbum pero también dice algo sobre la violencia doméstica así que vamos a tomar acción y juntos podemos confrontar el problema que es la violencia doméstica